vamos no empezamos bien empezamos bien pensamos de forma sonora y estrepitosa madre mía bueno zirof gracias por seguirme como es muy bien sí señor ese es el sonido que suena cada vez que alguien me sigue provocando comedia vamos allá en fin bueno qué tal chicos me escucháis me oís bien contadme si si me oís si llegan mis ondas sonoras a vuestros oídos y creo que tengo un poquito alto no el nada va bien la música digo está un poquito alta buenos días la hombre lara precisamente iba a hablar yo de ti ahí ahora en el en el inicio en el noticias pero bueno a ver voy a comprobar que efectivamente en x estamos si ya hemos dicho que empezamos 15 minutos 5 minutos y creo que sí que le habrá salido ya la publicación de comenzamos si comenzamos efectivamente hoy tenía que venir hombre hombre y ya te digo de ya que si quiere comentar algo por telegram voy abriendo el telegram uy dios mío hoy estoy de un pavo que no me aguanto he dormido poco así de volver de las vacaciones volver resfriado y dormir un poquito mal con todo lo que es la zona del naso ahí hombre muy buenos días primera intervención en el chat sirof que tal encantado encantado a ver dejo esto por aquí cerrado dejo el chat abierto por si alguien que manda mensajitos o cosas con el chat del telegram y ya chicos os pongo la intro y empezamos vale un segundito de corta música y dentro intro fuimos invadidos por un ser de extraordinario poder conocida como ivy quien ahora gobierna la tierra mucho mejor que nosotros puedo ayudar a tu especie pero habrá que hacer sacrificios algunos no ven que este sistema perfecto solo tiene una mega que nos lo han impuesto a la fuerza he venido para darles una oportunidad de que no empujen a hombres inocentes a la muerte intenté que hubiera una manera menos cruel pero el ser humano se mueve por historias y en ésta tiene una lección vital que aprender mira lo que has hecho mira lo que te has convertido algunas palabras se convierten en estandarte como libertad dios o paz para que todo eso ocurra alguien debe ser el lobo del cuento tú fuiste la peor catástrofe de nuestro tiempo porque somos la última esperanza para la justicia la democracia y la libertad de un mundo que piensa que está mejor invadido y aquí estamos y aquí estamos ya espérate que ponga una musiquita bueno nada más empezar ya así nada más del tirón me ha llegado un mensaje de lara y lo vamos a poner que no tarda mucho a ver chicos atentos y os recuerda a todos que aquí podéis dejarme por telegram un mensaje de audio y lo pongo en directo vale aquí va el mensaje de lara es que os tenéis que leer invade me si o si por favor porque de verdad es un libro vital os lo tenéis que leer desde el primer libro desde el daniel augurio para la posteridad hasta el fin del tercer libro vale de verdad que le vais a dar las gracias a manu por haber escrito esta trilogía que considero que es una obra que todo el mundo debería leer en su vida que es una joya oculta que espero que pueda ver la luz más allá de los pocos lectores que tiene bueno que un poco más que yo pero que no tiene no es un bestseller vaya y que vais a amar a los personajes la historia la trama la acción es que os va a saltar el corazón del pecho en según qué momento os van a entrar ganas de llorar o vais a llorar de hecho en muchas otras escenas es que me voy a estar nerviosa de verdad que lo leáis que lo leáis y opinéis vosotros bueno y me diréis manu a qué viene tanto spam tan temprano esto pasa domingo casi que hemos vuelto de vacaciones y empiezas aquí a bombardear a ver explícolo uy espérate que está esto torcido vale como ya sabéis el 15 de octubre espérate ahí está como ya sabéis el 15 de octubre sale el último el final de la trilogía padre de la mentira invading y padre de la mentira y se termina ya la trilogía el 15 de octubre qué pasa que aparte de david de libros lara también ha corregido el último libro para que estuviera todo súper fino para que nadie pueda decir yo he encontrado una falta entonces la ha corregido también y la ha corregido la ha leído ella me ha estado mandando su feedback y tal y le ha gustado mucho como podéis escuchar en este audio le ha gustado mucho mucho y a mí me ha emocionado que a ella la haya gustado tantísimo y de verdad es que me llena de amor me gusta una cosa que ella me dijo en su momento dice no me extraña que después de terminar esta novela te has quedado como vacío de has terminado todo esto y te has quedado vacío y ahora bueno si quieres lara repíteme tú tus palabras desastras pero fue algo así como y ahora somos los lectores los que debemos llenar de amor ese vacío y fue como ay que bonita pero bueno me encanta cuatro días después aún sigo metido en ese mundo que bonito por favor por favor por favor eso dije correcto y entonces bueno pues que además una pedazo de compañera como Lara que no solo es escritora sino escritora de las buenas tenga esa sensación con mi novela a mí me llena de amor orgullo y de todo me engorda de la emoción me engorda más si cabe de lo que ya estoy entonces bueno pues pues nada deciros que yo por mi parte ahora me toca maquetar como un cabrón efectivamente la semana que viene si o si me lo quiero terminar la maquetación del ebook de la edición en tapa blanda y de la edición coleccionista que las tengo preparadas pero estaba a falta de la maquetación de esa nueva parte que le voy a dar mucha caña le voy a meter mucho amor que va a quedar muy bonito que ya por si hace relativamente poco reedité las ediciones antiguas no vais a encontrar un gran cambio simplemente fue una reedición correcciones y cosas dejarlo todo para que todas las tres ediciones estén exactamente igual y quede súper bonita sobre todo edición por dentro vale creo que ahora de hecho nos ahorramos unas cuantas páginas o algo así ya por fin porque alguna de las ediciones antiguas sobre todo fue a raíz de la edición coleccionista del 2 que ya para maquetación se utilizaba InDesign entonces antes de eso se utilizaba directamente Word o LibreOffice y ya no ya se utiliza InDesign pero ya está todo maquetado en InDesign así que ya pues las nuevas ediciones tal que diréis algunos ¿cómo hago yo para que mi edición que ya está en ebook se actualice? no tengo ni idea sinceramente pues yo también la tengo en ebook que me sale la edición antigua o sea yo no sé a qué esperar a Amazon o si es que hay que darle manualmente o si es que hay que hacer alguna cosa en fin yo me he pegado una semana y pico además en Portugal desconectado del mundo solo recibiendo este feedback de Lara que me ha llenado además de ilusión y de alegría y que por cierto bueno mando mi si hay alguien viendo que no creo pero si hay alguien viendo mando toda mi fuerza a la gente más ruego por ese terremoto que yo también sentí porque estaba en Portugal en en el Algarve y yo yo sentí el terremoto no a la escala que lo han sentido ellos evidentemente pero sentí el terremoto y me cagué si me cagué yo que solo vi noté un poquito una vibración pues imagínate lo que tiene que ser pasarlo allí o sea tiene que ser horroroso pero bueno mando toda mi fuerza si es que con ello importa algo a alguien y si aporta algo pues la mando luego hoy tenemos un portado a la vista normal tenemos dos portadas que ver vale tenemos aquí eh voy a decirlo bien que a Bárceno he puesto mi la tilde Cabárcena de Cabárceno de Héctor Peña Monterola Cabárceno la novela de Editorial Titanium no sé si está aquí Héctor Héctor si estás por aquí entre el público dándonos una señal di hola móvete di hello o algo ah mira ambientado en el parque natural de Cabárceno con cuenta secundaria pero estoy guardihammer muy 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 warhammer tú tú Nick que genial primera intervención pues encantado Héctor encantado de que te habéis venido aquí y luego tenemos Imperio de Nésar volumen 1 Leyendas de Ciro Fernández que me da que sí que está Ciro Ciro creo que estás por aquí no sé por qué antes te has dicho buenos días Ciro FF88 y de Dodo Editorial que tal Ciro un saludito cuando puedas saludar para hacer acto de presidencia sí que estoy sí ya sabía yo buenas Ciro encantado y vamos a hacer bueno tenemos aquí preparadas dos portaditas y un book trailer de Cabárceno ¿vale? por orden de llegada empiezo por Cabárceno que me llegó primero para todo webcam aquí lo tenéis ¿vale? aunque voy a quitar las guías esto está guay ¿sabes? porque que te llegue la portada y ya tenga guías a mí me indica que está muy bien trabajado es como oye aquí lo hemos medido las cosas bien esto así asado no sé cuánto que muy buenas encantado de estar hoy por aquí encantado Ciro vale chicos vamos a empezar eh desde Cabárceno recuerdo que participó en el campeonato de portadas campeonato ya del concurso bueno el concurso ¿no? de portadas de de KM León pues llegó a ser finalista Lara pues yo no me acuerdo no sé si llegó a ser finalista pero vamos es que tampoco me extraña porque sinceramente aquí todos sabemos o sea los que los que habéis pasado por portadas de la vista a menudo ah digo el de Twitch ah vale vale el año pasado ah no el de este que hicimos que todo el mundo mandó su portada y no sé qué ¿no? creo que fue ese bueno la cosa es que Editorial Titanium y esto lo hemos dicho aquí un montón de veces se curran muchísimo las portadas ¿vale? entonces es una cosa que no me extraña que haya pasado por concursos y cosas porque es que bueno son gente que se lo curra bastante aquí en este tipo de portada además que está súper súper currada juega un papel muy bueno primero empezar con el primera vista que hemos hecho siempre vale primera vista evidentemente va para el título lo tenemos centrado en diagonal en blanco que hace un gran contraste con el fondo entonces evidentemente la primera vista va a ir al título diría que además como empezamos a leer siempre de izquierda a derecha que tiene un gran poder la cara del personaje que tenemos ahí de fondo ¿vale? me gusta la construcción de esta portada porque está construida con máscaras me explico con máscaras de forma realmente no llegamos a ver tenemos la forma de los pinos en varias capas y se va yendo hacia atrás tenemos la forma del tiranosaurio hacia allá del rinoceronte tenemos formas y está construido con formas de manera en que las formas más cercanas por una cosa que se llama la niebla ¿cómo se llama? la niebla de fondo según está más cerca está menos contrastado y según se va hacia el fondo está manchado del color que tenga el aire en este caso blanco porque tenemos aquí una forma que nos recuerda un poco a tormenta de nieve ¿vale? luego vemos que el cabárceno o sea lo que es el título tiene cierta textura textura con raíces además raíces muy bien hechas raíces muy bien hechas porque por ejemplo aquí en la R se salen un poco y ya se integran en la de delante que esto tiene su trabajillo ¿eh? no os creáis y mucha gente no se molesta en hacer eso simplemente le mete la máscara aquí y se acabó entonces la máscara está muy muy interesante el hecho de enraizar metafóricamente hace referencia a que cosas que van ocurriendo van teniendo no quiero decir ramificaciones pero sí se van teniendo consecuencias más allá de lo que prevemos ¿no? y que van interaccionando con otras cosas que van a suceder vamos que que nos hace un poco entrever no una trama enrevesada pero sí que nos hace ver un poco que las raíces suelen hacer referencia a las consecuencias ¿no? a cómo las consecuencias se van desarrollando se van arraigando y se van convirtiendo en otra cosa luego tenemos la figura de un hombre en el fondo la figura de un rinoceronte aquí a la izquierda la figura del rinoceronte al ser prácticamente de las pocas cosas que tenemos junto con el parque natural que hay de fondo que claro como ya me estás haciendo referencia aquí en ambientado en el parque natural de Cabárceno pues ya sé yo que Cabárceno es un sitio real ¿no? de hecho vamos a ver alguna fotillo o algo parque natural de Cabárceno en Cantabria hostia ¿en serio hay estas cosas en Cabárceno? consejo para visitar Cabárceno esta semana santa ah no que hay un parque natural pero de como como lo que sería aquí el castillo de las guardas ¿no? con animales y todo el rollo un zoológico a ver Héctor si nos quieres comentar algo del parque natural expláyate tienes ahí todo el texto que quieras o puedes mandarnos también un audio al telegram sí parque de la naturaleza visita guiada Cantabria en 4K pues sí, sí se ve que es como el castillo de las guardas pero en Cantabria un parque natural enorme con animales en semilibertad como decíamos como el de castillo de las guardas me hago entonces una idea para pasar el día en familia hacer picnic y tal vamos igual sí, mira aquí tenemos el castillo de las guardas castillo de las guardas que como ves es 3 cuartos lo mismo pero en secano vale y sí está guay no sé si hiciste en su momento la novela rollo para participar en algún concurso literario de Cantabria o alguna cosa así porque muchas veces lo digo porque muchas veces digamos que hay sitios en los que se hacen concursos literarios y si haces algo sobre el lugar en cuestión pues como que tienes una categoría aparte solo para ti no sé si es el caso o fue de otra manera cuéntame dice no estaba viviendo en Madrid y sentía morriña ah amigo pasa mucho a los que hemos vivido en Madrid yo vivo cerca del parque ah que guay vale pues a priori volvemos a repetir lo más destacable en cuanto a primera vista que vamos a ver va a ser lo del cabárceno segundo la cara y tercero casi que diría el rinoceronte que llama un poquito la atención digo un poquito porque si os fijáis en la parte delantera que es la más representativa del rinoceronte por aquello del cuerno y tal la parte delantera cae un poco en oscuridad lo cual le quita bastante bastante peso eso puede haberse hecho de forma intencionada para que no le quite peso al título y que sea algo que veas más a posteriori ¿no? el rinoceronte no obstante mola porque aquellos que no conozcamos el parque natural de cabárceno en allí en coño allí en el norte pues el ver ahí un rinoceronte nos puede aportar que cabárceno no es solo un parque natural rollo bosque y sanse acabó sino que hay animales salvajes y de hecho de otras partes porque el rinoceronte no suele ser típico de Cantabria entonces pues bueno está bastante bien hace una referencia bastante clara y así sin conocer el parque te sitúa bastante bien ¿no? pero bueno lo único me hablas de una trama enrevesada por ejemplo con el tema de las raíces evidentemente me sitúas en cabárceno ve muestra ese señor que el resto de las ropas pues apenas son visibles y tampoco me dice nada más aparte de la cara y a mí lo que me pasa un poco con esta portada aunque el diseño está de puta madre bien hecho y que ya te digo sitúa muy bien en el contexto del lugar y si llevas un hombre ya ni te cuento pero me refiero por el rinoceronte ¿vale? no solo por el cabárceno a mí lo que me pasa con esta portada es que me falta información que no me cuenta mucho más que sí que sé que está basada en un lugar que existe pero ni puta idea de la trama entonces si resulta yo soy de Cantabria o de esa zona o conozco eso y digo hostia va a descabarse no sé cuánto no sé bueno pone la novela entonces entiendo que es ficción pero no sé mucho más no me cuenta mucho más me deja muy claro el lugar pero es como si imagínate que pongo yo la novela y la llamo ¿qué te digo yo? Bormujos que es un pueblo de aquí de Sevilla Bormujos y lo dejo claro y tal y pongo un señor detrás pongo Bormujos y es como vale va de Bormujos y pone la novela Bormujos es la novela se sitúa en Bormujos pero dentro de eso puede ser fantasía puede ser un western bueno western no es probable pero puede ser un thriller puede ser tal yo ante la falta de información echaría la moneda de que es un thriller porque normalmente los thrillers son muy misteriosos con respecto a la portada y suelen ponerse en este plan de digo el nombre del lugar no te cuento nada más y como mucho una manchita de sangre que es muy típico de los thrillers si lo es ¿no? bueno pues ya está dicho o sea apostaría por un thriller pero no me cuenta mucho más en lo que veo entonces si pudiéramos poner una pega porque el diseño ya te digo está guapísimo y está fenomenal si pudiéramos poner una pega yo creo que en las portadas toda novela tiene un algo distinto la pregunta es el algo distinto con esta novela con respecto a otras novelas basadas en un lugar concreto es el lugar es que está en Cabárceno y eso lo hace totalmente especial o el algo distinto es que tiene una historia que por lo que sea distinta en algo eso es lo que yo me preguntaría ¿no? porque claro si lo único que destaco en la portada es el lugar en cuestión me da a pensar que lo único especial que voy a encontrar en la novela es el lugar y a lo mejor hay algo más especial hay algo distinto a todas las novelas en esta novela que no es solo que está en Cabárceno entonces eso es lo que dejo ahí luego así que veo un pequeño defecto y aquí esto te voy a preguntar Héctor porque ¿esto quién lo hizo y cuándo se hizo? ¿esto lo hizo el mismo diseñador que el resto de la portada? a ver si cuando puedas me respondes porfa creo que no amigo lo vi lo vi venir a ver voy a comentarlo por varias cosas ¿vale? en primer lugar a mí me parece un acierto dice pero no lo tengo todo claro vale a mí me parece un acierto poner en la portada ambientada en el parque natural de Cabárceno yo hubiera añadido algo más que me haga pensar que el parque natural no es solo bosque aparte del rinoceronte que hemos visto ahí abajo porque si no no tardas en entender el rinoceronte a que viene entonces parque natural zoológico o yo que sé no sé cómo se le llama esto vale pero parque natural no sé como se le llame para que yo entienda como lectora la primera que es un parque natural lleno de animales de otros países y de animales que no son de Cantabria como el rinoceronte lo hubiera metido ahí también porque además es solo una palabrita más probablemente parque natural zoológico de Cabárceno imagínate uy se me ha caído el peste me ha caído la peste entonces así pues digamos ya lo terminas de situar al lector en algo que ya de por sí es especial porque imagínate por ejemplo aquí un parque natural creo que aquí cerca de mi casa está la madroña que es parque no sé si es parque no es reserva natural pero imagínate que hombre Doñana porque también es súper famosa pero un parque natural que es solo árboles y ya está y los animales que hay adentro que serán los típicos de la zona y se han se acabó si hablamos de parque natural yo creo que nuestra primera idea va hacia eso y si estamos hablando de un parque natural que tiene otro tipo de especie que tiene jirafa que tiene rinocerontes elefantes no sé cuánto yo creo que es algo que debiéramos de especificar con simplemente una palabrita para ya dejarlo del todo claro ambientada en el parque natural de Cabárceno me gusta mucho la forma en la que se ha puesto de esta forma en plan redondo por aquí parque natural en grande esto demuestra un trabajo pero aquí hay un error y es que se le ha metido el espacio el espacio aquí está contando cuando yo hago un texto sea el que sea por ejemplo te digo yo parque natural de Doñana ¿no? imagínate buenos días se va ¿qué tal? un saludito fuerte muchísimas ganas que tenía yo de saber de ti a ver ¿dónde está el parque de 3D? no sé cuánto ¿dónde está la forma? aquí está vale y hago así ¿no? y digo va a ser un arco un arco bastante grande ¿no? venga Doñana así parque natural de Doñana ¿lo veis? vale ¿cuál es el problema? el problema es que si yo delante le he metido un espacio el espacio cuenta entonces vemos que la parte izquierda está más alta que la derecha porque el espacio cuenta aquí se te ha colado un espacio y lo puedo ver porque si miro aquí lo de la O veo que empieza más arriba que está más arriba a la derecha que a la izquierda aquí se le ha colado un espacio sin embargo aquí no o me da la sensación de que aquí no mira ah mira pues aquí también se le ha colado un espacio o tiene esa pinta porque no terminan en el mismo sitio si yo por ejemplo aquí lo del parque Doñana que tengo aquí hecho le quito el espacio comprobaremos que empiezan en prácticamente el mismo sitio ¿veis? empiezan en el mismo sitio izquierda y derecha sin embargo aquí no aquí se les ha colado un espacio en ambos lugares no pasa nada pero ese tipo de errores me dio a mí a entender que no lo había hecho el mismo que el que se había currado este pedazo de portada porque esto es una portada profesional de cojones y claro cuando vi eso digo uy esto no es del mismo fijaos como la composición está súper acertada porque está todo digamos dame un segundito rodeando al cabárceno ¿no? en general quiero decir tenemos el cabárceno aquí en medio además de manera muy clara como es una palabra tan corta está súper grande esto luego en la prueba de Amazon vas a ver que queda estupendamente tener el logo tan grande así que es verdad que a lo mejor aquí en la R estas raíces por aquí ensucian un poco y no lo dejan ver tan clara la R no obstante como tienes un nombre tan grande tan grande yo creo que se deja ver no molestan apenas me encanta el detalle de meter la raíz dentro de la O porque además luego se utiliza también aquí en lo de la novela ¿vale? ahí también está súper bien tengo que manecharme besitos a todos y recordar la E de invaderme muchas gracias Lara pero también detecto por aquí que creo que esta raíz es algo de la fuente y digo de la fuente porque veo que la E aquí está igual que aquí la vamos que no se ha compuesto específicamente para la novela sino que se ha elegido una fuente con las raíces y ha sido la que ya se ha metido por ahí ¿no? el tema de las raíces siempre queda muy bien con el thriller por aquello de que vemos las consecuencias de las acciones que tal que tal ¿no? el Héctor Peña Monterola que lo tenemos aquí bien metedito el rinoceronte por este lado también un poco que que nos hace un poco entender mejor la situación de donde está la novela en general ya te digo es aparte del errorcillo de diseño del espacio aquí metido no tiene ningún otro error de diseño y lo que tiene un poco falta dentro del concepto ¿no? de que más de que vas de que va la novela de que va la novela ya sé dónde pero de que va me recuerdo por ejemplo a una novela ¿cómo era? una de las de Bradford y Grau la última de una trilogía que él tenía no matarás no mentirás no sé qué y se veía Madrid de fondo cosas concretas de Madrid de manera que tú rápidamente te dabas cuenta de que eso estaba basado en Madrid pero claro tenía más detalles para hacerte entrever de qué iba el tema ¿no? pero bueno como decimos es súper típico dentro de los thrillers no da mucho detalle vamos a pasar a la siguiente portada luego volvemos a esta con las pruebas y aquí tenemos el imperio de Nésar de Ciro Ciro ¿es Nésar o es Mésar? ¿es S-N lo que estoy viendo? porque me cabe la duda un poquito es Nésar vale es una N complicada te lo digo tú lo habrás notado también es una N complicada es una N complicada porque la fuente induce al error vale pues a ver cuando estamos diseñando a ver la fuente está muy chula no te lo niego pero cuando y además veo aquí una M el imperio ya entiendo que sí que va a ser una N si la fuente induce al error podemos corregir la fuente es muy sencillo por ejemplo hay muchas hay títulos que llevan tilde y luego usas que una fuente que por ser inglesa no tiene tildes típico truco de pongo una coma y la coma la pongo donde va la tilde ya está o de otra manera o compongo yo esa tilde o lo que sea pero si vemos que una letra por lo que sea nos da por culete tenemos que mejorarlo vale luego te tengo que pegar un pequeño tirón de las orejas porque esta portada está en baja calidad o sea su tamaño original sería este pero aún así ya tiene bastante ruido o sea me has pasado la portada en baja calidad latigazo para ti vale luego el principal problema o sea la portada está en general muy bien se utiliza máscaras aquí utilizando un efecto marco que eso está muy chulo vale el efecto marco porque estamos metiendo además dentro de un marco que tiene la forma de un dragón no pise el selective vale si no estaba seleccionando nada un marco que tiene forma de dragón y tal además el título está en general bien compuesto mi problema con el título realmente viene por el contraste no se puede leer bien el título porque no tiene suficiente contraste en el interior me explico lo que tiene detrás inclusive la forma de dragón vale lo que tiene detrás es clarito y oscuro por lo tanto al haber doble contraste me cuesta leer el título esto se hubiera solucionado de forma bastante sencilla probablemente con una sombra voy a intentar seleccionarlo voy a intentar seleccionarlo aunque probablemente no me deje pero bueno anda mira pues a la primera no bueno la falla ahí con unas cositas sí la falla con un montón de cosas da un segundito seleccionamos esto seleccionamos esto otro eso también esto vamos a hacer una prueba solo ¿vale? que reitero que no se está seleccionando todo y no se está seleccionando bien pero bueno es solo para hacer una prueba y para que nos hagamos una idea de cómo quedaría ¿vale? mira a ver mira pues no queda muy mal ya está ¿ves que ahora se lee mucho mejor? cierto tuve las mismas impresiones el título lo añadía posterior y la editorial y tanto el color como esa N no me terminaba de convencer bravo pues ya está ya está ya está utiliza siempre los programas de portada a la vista para decirle a vuestra editorial escúchame esto creo que se puede corregir un poquito mejor y no sé qué no sé cuántos ¿vale? simplemente mira el cambio que pega o sea por favor vamos a verlo de lejos porque realmente es de lejos como se coge perspectiva ¿vale? mira como queda pliki así 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 mira resalta mucho más el título ¿qué es lo que ocurre? que si me podéis decir hostia mano pero se pierde un poco la forma del dragón y es que creo que la forma del dragón debiera ir un poquito más a la derecha para que la cara del dragón asomara por este lado que tiene espacio de sobra lo que pasa es que hemos querido centrar el dragón sin otra forma hubiera sido dejar suficiente espacio aquí arriba o sea bajar el título hacerlo más pequeño lo que sea para meter aquí el dragón aquí arriba pero aquí está en el borde Manu efectivamente es que tampoco queda bien ahí pero hemos querido meter el dragón en el centro en el centro pues meterlo en el centro fíjate lo que nos ha pasado en fin ¿se tapa el dragón? bueno un poquito lo que sí o sí creo que debe de llevar es esa sombra para despegar el título del fondo que además con ese reflejo más dorado más iluminado que tiene el centro creo que queda muy muy chulo ¿vale? en cuanto a los dibujos yo los veo bien a priori pero no puedo decir mucho más sobre ellos por aquello de que están en una versión súper pequeñita creo que el Ciro Fernández tampoco le hubiera venido más la sombra o por lo menos traértelo un poquito más abajo dos de editorial ¿quiénes son, tío? quiero saber un poquito más de esta gente si me puedes contar Ciro tienda Ecuador tienda México tienda Estados Unidos tienda Argentina tienda Costa Rica hostia es de latinoamericana la editorial ¿no? espérate lo voy a poner más grande grupo Dodo pues una editorial pequeña ¿de Latinoamérica? ah no, bueno también tiene esto en España lo que pasa es que me contactaron cuando oyeron de mi proyecto no, es de Sevilla ¿es una editorial de autopublicación? pues una editorial ¿cómo? cuéntame un poquito no, es editorial tradicional ¿es tradicional? es tradicional ah, guay solo tienen Instagram Dodo moda y complementos se ve que no solo le dan a la literatura grupo Dodo espérate es que tienen vale pues sí diseño gráfico editorial y moda y complementos ya veo que completitos gasto de envío mairena y el viso del alcohol que curioso que guay en el tema editorial he entrado hace nada acabo de ver que diseñan invitaciones de boda que polivalentes ya ves me pidieron confianza en ellos y bueno estamos probando ¿cuánto tiempo llevas con ellos? cuéntame un poquito Ciro mira si quieres explayarte utiliza el Telegram unos meses y de momento ¿qué tal? ¿bien? desde luego están bien digamos que diversificas tu mercado para que no te falte trabajo eso está muy bien pues bueno regular no te quiero decir que digas cosas que porque a lo mejor un público por contrato no puedes decir pero bueno en fin a ver el diseño en cuanto al diseño de portada evidentemente lo primero que va a llamar aquí la atención va a ser el título porque es lo que tiene el color más claro los personajes tienen un color muy en blanco y negro menos por las chicas que tienen lo de la bola esta azul en general digamos que mostrando una imagen un poco cruda ¿vale? los peligros que les rodean nunca mejor dicho porque se están utilizando los peligros como un marco ¿de acuerdo? fijaos como se ha hecho el este de las alas aquí con lanzas con puntas con tal que eso está súper bien conseguido la forma ya del dragón solo la parte de arriba que nos muestra un poquito el tema de que va a ser una aventura fantástica esto me está dando en general detalles de una aventura fantástica sin entrar mucho más allá de tres protagonistas de una de la chica que va a ser maga porque estoy viendo ahí la bola de fuego azul y los ojos en blanco en fin el diseño no está mal le falta ese toquecillo pienso yo que sí que puede considerarse como un fallo no porque sea intención mía y nada sino porque literalmente de lejos no vas a leer el título o sea yo te pongo el título así no tienes ni puta idea de lo que pone pero yo te pongo así el título y ahora ya lo puedes leer estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto pues a eso iba así el título lo lees así el título no lo lees así que fácil pero bueno y ahora pasamos chicos que hora es ya son las 12 menos 20 vamos a pasar a la prueba del vamos a la prueba de la librería donde vemos que efectivamente que a Bárceno se lee de putísima madre se ve clarísimamente y tiene un aspecto súper profesional y el imperio de Nézar vuelve a tener muy destacable el problema de que no se lee el título yo diría que además notamos mucho como por ejemplo se ha utilizado la misma gama de colores dentro de que a Bárceno el imperio de Nézar estamos utilizando a veces blanco y negro a veces color bueno sí también está bien queda guay lo único que eso que claro cometer un error en el título pues es un pifostio gordo porque por ejemplo decíamos que a Bárceno cometía un pequeño pequeño error aquí en la cosa aquí de la esquina pero sinceramente pasa desapercibido ¿por qué? porque está de lejos porque tal porque no es un punto importante pero claro cuando es en el título pues es una putada porque es que es lo primero que va a llamar la atención lo primero que yo voy a ver del imperio de Nézar pisa bastante sí pero bueno estamos hablando de portada que luego el libro puede ser una puta maravilla ¿sabes? que eso no te lo quita nadie pero que a mí lo que me da y perdóname la franqueza Ciro me da lástima porque como ves es un errorcillo que se arregla así si fuera a decir es un puto desastre yo he visto portadas que son un puto desastre y no me dan lástima porque es como esto es un puto desastre esto no hay Dios que lo salve pero esa portada está súper bien y con una sombra placa ya está lo tienes solucionadísimo entonces me da un poco de coraje porque esto estás como a un pelo estás a un pelo desde una portada súper magnífica y maravillosa sin entrar en los puntos que no puedo ver porque está a baja resolución vamos a verlo ahora qué tal quedan en Amazon ahí te venimos que a Bárceno con ese título tan grande y tan enorme llama muchísimo la atención vemos como destaca muchísimo bueno evidentemente el rinoceronte prácticamente desaparece a los ojos pero la cara del tío no las caras tenemos para que lo sepáis vosotros tenemos los seres humanos un especial talento encontrando caras incluso a veces donde no hay y si te pones a buscar caras paranormales en Google vas a ver un montón vemos caras en montañas vemos caras en bosques en manchas vemos caras en paredes con humedades vemos caras en todas partes entonces cuando ves una cara te llama la atención porque es como hey alguien me está mirando las caras Juan grabale las caras entonces es una cosa que nos llama mucho la atención a los seres humanos las caras porque nos viene dentro de nuestro instinto más primario en cuanto al imperio de Nézar nada lo mismo que hemos dicho antes el tema del título no vamos a poder leerlo bien pero sí que apreciamos tres figuras y como están rodeadas de un peligro ¿vale? caras en pan de molde tostado son habituales mucho por supuesto la cara de John C en un paraguas o algo así y ya lo puedes poner en ebay y en Cabarcero pues evidentemente vemos el título enorme y gigantesco pero bueno entonces por eso sí que diría aún así no creas que los tres personajes llaman mucho la atención en Amazon en Amazon una de las cosas que siempre vemos aquí en Portada a la Vista es que tenemos el A, B y C de las portadas en Amazon para que llamen la atención y es figuras destacables título en grande y fondo blanco si no recuerdo mal y fondo claro o fondo blanco entonces al tener unos objetos con un mayor contraste me refiero a los tres personajes pues evidentemente llaman mucho mucho la atención ¿no? pero bueno Cabarcero aún así queda de puta madre queda muy 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 profesional en Amazon y ahora vamos a hacer una cosa vamos a ver el book trailer porque el imperio de Nessar creo que no tiene vamos a ver el book trailer de Cabarceno para ello voy a pedir paciencia y comprensión ¿vale? comprensión ¿por qué? porque aquí un caballero que se dedica especialmente al vídeo dentro del diseño gráfico que también hago y portadas que también hago pero uno de mis fuertes es el vídeo entonces puedo ser especialmente crítico con el book trailer echar las advertencias vamos a ponerlo y espero por supuesto espero que no haya ningún ninguna música oficial o usada con derecho de autor porque si no me puteáis muchísimo este es el book trailer de Cabarcero vamos allá a la una dos y tres vamos a ver bueno chicos empezad vosotros o sea comentarios de los que habéis visto esto de los los espectadores que habéis visto el book trailer decirme qué tal y qué os ha parecido que por cierto veo aquí presentación de la novela ah mira qué guay presentación si una hora qué guay ¿cuándo empieza? no ya está ya ha acabado 480 está en 480 está en 480p pero de cuándo es hace 10 meses este no es un zoológico convencional aquí los animales disfrutan de una vida plena en semilibertad nuestros fieros leones siempre están dispuestos a rugir los osos a retozar y ¿habéis visto el espectáculo de las rapaces? Daniel Arrebol aspirante ingeniero de caminos cree que ha llegado el momento de pagarse sus propios vicios para ello decide trabajar en Cabarcero durante el puente de Semana Santa cuando conoce al profesor Bosch Chartik su idea de pasar unos días largos y aburridos recogiendo excrementos se van a traste el grupo animalista radical FDAE tiene marcado el jueves santo en el calendario lo que no saben es que una extraña enfermedad ha comenzado a propagarse por el parque convirtiendo a los animales en seres irracionales una infección de la piel del cuerpo del alma como reaccionarán las autoridades será capaz la familia Santos Lozano de escapar a tiempo podrá Marta Pablo y los demás solucionar sus problemas antes de que sea demasiado tarde y lo más importante que se esconde en la mina Cabarcero es un thriller terrorífico donde no existen buenos ni malos solo supervivientes gracias a su estilo cinematográfico me encanta eso gracias Héctor Héctor Peña Monterola nos sumerge en una historia pavorosa donde la corrupción la ciencia y la muerte se conviven en una misma cosa ya, ya sé que era irónico Eva yo te estaba siguiendo el juego chiquilla es el texto de la contracubierta si vamos el la sinopsis ¿no? básicamente a ver al respecto de esto hay algo que decir en breve dime es esto y es que hubo conversaciones con el parque y el libro no se vende en las librerías de Cabárcena y eso ¿por qué? me parece guarrísimo que escribiendo un libro sobre ellos y no te vendan el libro en el de este y eso ¿por qué? es complicado igual por las escenas gorengo pero se pidió promoción y grabar y no te dejaron y no hubo ni siquiera te dejaron grabar allí madre mía así que apenas se creó un reel para evitar problemas legales a ver vamos por parte vamos por parte primero que me parece fatal por parte del parque que no hayan sabido ver la oportunidad de promoción que tiene eso ¿vale? que tengas una es que porque parece que es como ay es que es una novela de terror va a hablar mal del parque no gilipollas o sea es una novela que es ficción y está basada en tu puñetero parque me parece de estúpidos y sobre todo de empresarios de gente con la cabeza cuadrada no haber visto la oportunidad ahí pero bueno eso por un lado porque es que a ver tú tienes un parque ¿no? voy a voy a explicar un poquito mi punto de vista tú tienes un parque un parque con animales un parque en el que tienes que hacer cosas o sea no solo lo de siempre porque la gente va a ver a los animales pero tú tendrás que hacer cosas eventos o cosas para que la gente que ya ha ido al parque venga otra vez con otro motivo si no van a venir a ver los animales y es como cada 15 años veo a ver qué animal nuevo hay qué animal se ha muerto porque tu contenido es siempre el mismo entonces tienes que montar eventos tienes que hacer cosas pues vamos a montar un conciertito un no sé cuánto especial Halloween lo que te dé la gana dentro de lo que es no molestar a los animales porque evidentemente los animales están viviendo allí no tienen por qué aguantar un porculo con estas mierdas los motivos concretos los ignoro pero hay escenas gores y de corrupción y las conversaciones se detuvieron tras entregarles ejemplares para su lectura pues ya pues son gilipollas porque es que vamos a ver hay un montón de películas de corrupción hablando de Nueva York y de monstruos y de no sé cuántos y de todo y se siguen haciendo pero es la cantidad lo que te da notoriedad no es como ay que quien vamos a ver en una novela en la que estamos hablando de un virus que no sé cuánto que y que tiene escenas de terror y no sé qué quién es el gilipollas que va a pensar es que si alguien se va a pensar que esto ha pasado de verdad cuando encima pone la novela en fin a lo mejor solo quería libros gratis ahí vieja picaresca española no lo sé ojo no acusa a nadie de nada pues sí me parece me parece un movimiento muy estúpido por parte del parque la verdad luego también decir que sinceramente yo no hubiera hecho boot trailers te voy a explicar por qué un boot trailer y esto lo hemos visto aquí muchas veces una pieza de promoción en vídeo que tiene que hacerse de la manera más profesional posible es algo una pieza de vídeo que tú coges la ves y te entran ganas de saber más de esa historia dime tú la imagen es literalmente un vistazo no sé si del parque o no literalmente no podría saberlo y tampoco hace falta que sea del parque a ver si me pones una imagen de algo que es evidentemente un sitio de Asia pues voy a decir esto no es el parque de Cavarsen vale pero si no me has mostrado un plano además sobre todo te diría me has mostrado un plano de este tronco muerto ya disponible en editorial titanium.com y el mockup gracias por utilizar el mockup y no por utilizar la portada así puesta plas vale el ya disponible no tiene diseño ninguno y está puesta así y tal o sea esto no vende a lo que me refiero esto no vende esto es un vídeo que yo cojo veo y digo pues hay un libro no sé de qué va el libro no me has contado de qué va el libro no hay detalles de nada la imagen no es especialmente atrayente apasionante no hay nada nada en este book trailer que me venda el libro simplemente me informan de que hay un libro ¿de qué? tampoco me lo dice hay un libro entonces yo el book trailer no lo hubiera sacado creo que realmente no hace nada segundo hace 11 meses que lo pusiste ¿no? que lo publicaste hace 11 meses creo que he visto ah 25 de octubre de 2022 en 2022 ya existía el 4K ya existía el 4K y que esto no es que no me lo pongas en 4K ni en HD ni en 720 es que está en 480 ¿no? 480 era la resolución de los vídeos de los Nokia de hace unos pocos de año ¿me explico? ¿me explico? o sea está a una calidad bajísima bajísima entiendo que no puedas meter imágenes del parque pero si te fijas eso puede ser solventable haciendo un book trailer que te digo yo con una voz en off tal imágenes de animales comiendo de no sé cuánto imágenes de sitio en la naturaleza que a ti no te permitan identificar no creo que llegue nadie aquí rollo ay pues esas plantas son unas ortiáceas que eso no lo hay en Cabárceno porque no sé qué coño pones imágenes de bosque imágenes de no sé qué y ya está y Cabárceno no te puede decir ni mu porque tú no has utilizado ninguna imagen de ellos es más aunque yo que sé no has utilizado imágenes de ellos pero has situado a la gente en bosques y has puesto imágenes de animales y no sé cuántos yo que sé ¿sabes? ¿se puede hacer un book trailer? se puede ¿se puede hacer en HD? se puede se puede hacer hasta en 4K si quieres pero bueno se puede hacer entonces un book trailer si no vende es como el que tiene un tío en Alcalá que ni tiene tío ni tiene nada no sé si me explico es que es una pieza de promoción buenos días 33 patricias mira como acabas de llegar te pongo el book trailer para que lo veas y nos digas tú también tu opinión la música preciosa eso sí te lo digo de verdad la música preciosa pero necesito que me cuentes algo le pasa igual a las portadas pero a los book trailers mucho más porque en este book trailer tienes 19 minutos de mi tiempo 19 perdón 19 segundos de mi tiempo en el que tienes que contarme cosas ¿sabes lo que te digo? pues eso entonces yo creo que yo este book trailer no no con todos los respetos te lo digo ¿vale Héctor? desde la argumentación y la crítica constructiva yo este book trailer no lo hubiera sacado porque por ejemplo una cosa mira una cosa que sí está guay mira tú coges este último tramo final sin música ni nada le quitamos la música mira aquí esto este tramo este tramo me quito lo del tronco ahí ahí está este tramo tú coges esto ah solo así solo el anuncio claro tú coges esto y lo conviertes en un gif y te lo pones en tu twitter te lo pones en tu web te lo pones en donde tú quieras eso está guay y esto es un banner esto es un banner esto es un banner bien hecho te lo digo así vale que la animación del del texto no está muy allá vale pero bueno no pasa nada esto es un banner guapo esto es un banner guapo esto tú te lo pones en tu página web y oye puta madre en la página web de Titanium ponéis esto como cabecera o lo tip mira por ejemplo te voy a poner un ejemplo vale que es con mi página web pero porque no yo tengo por ejemplo en mi página web en la parte de arriba tengo esto que es como no me acuerdo como se llamaba bueno en la parte de arriba esto pues imagínate esto quitas esto borras esto y pones en esa franja en esa franja pones ese ese anuncio ese banner dime tú si no queda profesional queda de la hostia queda de la hostia queda de la hostia queda incluso mejor y lo voy a decir así de claro que lo que tengo yo ahora mismo aquí puesto con el portado a la vista no sé cuánto y queda mejor ese banner te lo digo yo queda mejor ese banner en fin bueno gente pues ya está pues ya estaría gentecilla son casi las 2 de la mañana me voy a ir despidiendo os mando un besito fuerte a todos espero que os haya servido el programa que hayáis aprendido algo que os haya venido bien para algo o lo que sea nos vemos el próximo domingo que hay el próximo domingo a ver yo creo que sí 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 el próximo domingo hay portada a la vista sin problema bueno el siguiente y el otro el otro sí recordad que el 15 de octubre me alegro de que os haya molado gracias Ciro muchas gracias por el vídeo bueno un placer y muchas gracias Héctor yo creo que esto está guay porque puede parecer un poco como les parecería a los del parque que esto a lo mejor es mala promoción pero no lo es al contrario porque es como hostia mira esto está por tal esto por no sé cuánto yo creo que queda siempre muy constructivo saber este tipo de cosas y que llama la atención y de hecho no sería ni la primera ni la última vez y los que venís por aquí a menudo lo sabéis que alguien en base a ver el portada a la vista se acaba comprando el libro rollo hostia pues yo le quiero echar un ojo y tal entonces bueno gracias hasta la próxima buena semana muy buenas semanas a todos chicos me despido vosotros soy Manu Franco y recordad que todos juzgan a un libro por su portada hasta luego